bienvenidos a otra edición de la wicca y este es el primer bluco que siempre la cambia así que nada vamos otra vez porque esto es parte del principio del vídeo bienvenido a esta edición de la wicca desde puerto rico y hoy tenemos que el chowar el fai minos world to my chowar porque ya la lengua gente está en la tercera grabación ya la lengua la tengo pero nada esto es gracias a los amigos pulvureros que nos dañaron para nosotros hacer esta cata verdad rápida porque la idea es gente experimental y nosotros nos sacrificamos por ustedes para que cuando usted esté pasando una noche de copa y usted esté bebiendo choc de whisky pero usted sepa cuál whisky tomar para no hacer el ridículo depende de lo que quiera porque si tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí con 45 por ciento de alcohol ok finalizado en por en oporto muy bien y de washington de washington muy bien y aquí tenemos a ver le moran y quinta ruban también finalizado en por ajá y con el por ciento de un cuarenta y seis por ciento y cabe destacarle la que mira esta compañía compró ésta ok en casualidad verdad esto era una pelea entre los dos algo bueno está pasando y entre volvón y escocese vamos allá así que vamos a llamar a mano derecha tenemos todo el mundo el mundo el mundo del mundo el mundo y la mano izquierda y claro y nosotros como somos especiales estamos haciendo el show guardia pues tenemos pasitos en copa porque no se nos quedaron los shots claro así que vamos a ver no sé si es que hemos bebido algo pero lo sentí es nada bueno vamos a ver vamos a limpiar vamos a ver vamos a quinta ruba choc 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 ok difícil la decisión está bien difícil bueno en el pasado yo fui el borrachón así que vamos a ver qué pasa aquí ya sabes ponemos la mano que nos gustó ya está ahí así que uno no lo sentí fuerte lo sentía rico de la que existió como el sabor más sabor es más sabor esta vez con un poquito seco así si es cierto que este entregó más exacto no por el porciento de alcohol sino como que el sabor si mucha fruta o algo ahí de repente si es diferente también buena ya sabe gente si quieres pasar una noche agradable empiece con este y ese de aquí hasta la próxima síganos